Citizen modelo BV1117J52H. Este reloj pertenece a la familia Drive LTR y viene con una correa y caja en acero inoxidable a dos tonos de negro, un tono negro pulido y un tono negro mate. El dial es también totalmente negro con un efecto gris, tiene un sub-dial donde viene el segundero, luminoso en la oscuridad, fecha ubicada a las 3 horas y este reloj viene con el calibre B690, es decir es un reloj Eco Drive con indicador de reserva de energía baja. Cuenta con un cristal mineral antirreflejante, resiste el agua a 50 metros y la medida es de 40 milímetros. Es lo más nuevo que nos acaba de llegar a México en el año 2021 y es recomendable por DCM Store.